Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Un saludo culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del Clásico Como seguido de redes sociales he visto muchos comentarios ayer y esta mañana De culés que están bastante preocupados referente al Clásico que tenemos contra el Real Madrid El próximo sábado de Santiago Bernabéu Sobre todo después de la victoria de los blancos ayer en Champions Por cinco goles a dos contra el Borussia Dortmund Vamos a ver, tranquilidad Para empezar el Borussia es un equipo de media tabla de Europa O sea, no estamos hablando aquí del Bayern o del Manchester City o de otros equipos o Liverpool o equipos de este calibre O sea, el Borussia Dortmund hoy por hoy es un equipo nivel Betis, por ejemplo Lo comparamos con un equipo de la Liga Española Y aún así les han dado un repaso monumental 60 minutos del partido de ayer Es decir, que hasta los 60 minutos del partido de ayer El Borussia estaba aplastando a Real Madrid en su casa En el Santiago Bernabéu Delante de 70.000 aficionados de Real Madrid Y todos silbando, pitando a los jugadores, etc. Hasta que los jugadores o los cracks del Madrid empezaron a jugar Cuando los cracks del Madrid empezaron a jugar Ahí ya empezó a cambiar el partido Y también cuando el entrenador del Borussia Que por cierto es un cagón Es un cagón sin experiencia Hizo esos cambios absurdos Por estas dos razones El Madrid ganó ayer Si no, el Borussia tenía el partido, vamos En el bolsillo ¿Y esto qué quiere decir? Que el Madrid es un equipo Que está hecho a base de talonario De cartera De fichajes millonarios O sea, toda la caverna Han llevado 10 años llorando Y faltando respeto A los equipos-estados del petróleo Y ellos han hecho prácticamente lo mismo Todo el equipo está a base de cartera No hay ningún canterano del Madrid jugando Ni uno Una auténtica vergüenza De hecho, la cantera del Madrid Es la peor cantera de España y de Europa Bellingham 140 millones de euros Vinicius, que lo tenía hecho con el Barça Por 30 millones de euros Nino Florentino pagó 65 Y lo llevó Kylian Mbappé Que la caverna está vendiendo Que Kylian ha venido gratis Que es un bulo, obviamente El fichaje de Kylian Mbappé Ha salido por 160 millones de euros Incluyendo la priva de fichaje Rodrigo lo mismo 70 millones de euros Chuemení, que es un auténtico tronco 130 millones de euros Camavinga lo mismo 90 Es decir, que el equipo está hecho a base de cartera Y aún así, no tiene el equipo Ancelotti es una auténtica titella Solo ganan los partidos con las individualidades que tienen Como pasó ayer contra el Borussia Y el día que no tienen ganas de jugar Les pintan la cara Como hizo Lille el otro día en Francia Así que tranquilidad, culés Tranquilidad Hansi Flick no es el becario del entrenador del Borussia Hansi Flick es un entrenador top Y con la presión alta Que hace el Barça Que es el mejor equipo De Europa ahora mismo Que presiona alto Pues vamos a poder anular Esas estrellas del Madrid Que por cierto No les gusta presionar ni correr Solamente recibir la pelota Y ir hacia Hacia la portería rival Vamos a lograr Anularlos Y vamos a machacarlos Y aplastarlos en el Santiago Bernabéu Vamos a humillarlos el próximo sábado Vamos a aplastarlos Ahí lo dejo Y ahora se vamos con la actualidad De nuestro Barça Y en concreto Con la lista de convocados Para el choque de esta noche Contra el Bayern Múnich Vamos a por ello Pues bien Con el 2 Cubarsi Con el 3 Alejandro Valde Con el 5 Inigo Martínez Con el 6 Gabi Con el 8 Pedri Con el 9 Robert Lewandowski Con el 10 Ansu Fati Con el 11 Rafinha Con el 13 Iñaki Peña Con el 14 Pablo Torre Con el 16 Fermín López Con el 17 Marc Casado Con el 18 Pau Víctor Con el 19 Belamin Jamal Con el 20 Dani Olmo Con el 21 Frenkie de Jong Con el 23 Jules Koundé Con el 25 Chesney Con el 31 Koshen Con el 32 Héctor Ford Con el 35 Gerard Martín Y por último Con el 36 Sergi Domínguez Y ahora si vamos con el temazo principal Bombazo de última hora Se acaba de confirmar la peor noticia para Real Madrid De cara al clásico del próximo sábado Vamos a por ello Pues bien Tibu Courtois Cao para el clásico El portero de Real Madrid Sufrió una lesión El abductor izquierdo El partido de ayer de Champions Que jugaron contra el Borussia Dortmund Pésimas noticias para Real Madrid De cara al clásico de este sábado En el Santiago Bernabéu Tibu Courtois sufre una lesión El abductor de la pierna izquierda Y no estará disponible Contra el Barcelona Y estará de baja Entre dos y tres semanas Por lo que se perderá también Los encuentros Contra el Valencia en Liga Y el Milan en Champions Previos al parón de selecciones Del próximo mes de noviembre Rodrigo Con una lesión En los esquiotibiales Tampoco estará en el clásico Contra el Barcelona Ojito que estas dos bajas Del Madrid confirmadas Para el clásico Van a ser fundamentales El partido que tenemos Contra ellos El próximo sábado De hecho como sabemos Courtois y Rodrigo Han sido claves En la victoria de ayer Del Madrid contra el Borussia Esta ha sido Mi garantísima noticia de hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por el Bayern Y luego Vamos a por el Madrid El sábado Y nos vemos Muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos!